Es esta mujer que está luchando por ella, por defender algo que no hizo. Entonces, mi personaje es un militar que... Ambicioso. Ambicioso, sí, y sobre todo cree en ella, cree en la honestidad de ella, porque tiempo atrás se cuenta en la historia que yo tuvimos algún tipo de acercamiento, yo la conocía, vi su trabajo y creo en ella. ¿Tu personaje qué sería equivalente a lo real? ¿Un cien fuegos? ¿Como Claudia Rojas sería Paola Rojas o nada que ver? Justo hace unos meses estuve con los de Memento Mori y me enseñaron un cortometraje en Cuba. Grabaron con Paulina Dávila, ¿no? Sí, usé una carretera, un accidente, o sea, no puedo contar la historia completa, pero estuvimos como cuatro días filmando en una carretera y fue una experiencia increíble. Y también, obviamente, Casa de las Flores, aquí tienes una... No sé qué es eso, no sé qué es eso. Digo, yo platicando con Darío, me dice que también tenían hasta... Darío es un jovencito, ¿no? Un niño. Un niño que ahí tenía varias descompensaciones. Muy buenas tardes, estamos aquí en El Rufino con Juan Pablo Medina. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Justo hace unos meses estuve con los de Memento Mori y me enseñaron un cortometraje en Cuba. Y justo ese día, después de esa tarde, te encontramos aquí, te saludamos, seguramente no te acuerdas. Ah, sí, cierto. No, no, sí, 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 fue hace tiempo. Ya hace tiempo, yo creo que el año pasado. Y por eso escogí este lugar, porque también quiero que me cuentes, tengo esta foto, en donde tú sales en los Viñales de Cuba. Ajá, justo los hermanos Arriaga, que los conocí en el Festival de Morelia, me llamaron que tenían un proyecto para hacer un cortometraje de un corto que ya se ha hecho varias veces, que es un texto de su papá. Pero no en Cuba, no se había hecho en Cuba. No, 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 se ha hecho en diferentes locaciones. Grabaron con Paulina Dávila, ¿no? Sí, cuando me dijeron que, pues son dos personajes, y el otro personaje lo hacía, Paulina Dávila. Entonces, cuando me dijeron, va Paulina, digo, todavía sí, más sí, porque además le queda increíble, es muy divertida. Yo justo había hecho una teleserie con Paulina, y nos hicimos muy buenos amigos. Es una gran actriz y muy buena amiga, entonces fue una experiencia increíble. Fuimos a Viñales, sucedió en una carretera, un accidente, o sea, no puedo contar la historia completa. No podemos contar, pero sí. Sí, pero estuvimos como cuatro días filmando en una carretera, y conocí gente espectacular. Fue una experiencia muy chingona, y se ha hablado con Santiago, con Mariana, con Fede, me queda increíble. Y pues parece que ya está, ya pronto. Y ahora quiero que me cuentes de Ingobernable, que salió el pasado 14 de septiembre. Así es. Una madre inculpada por la muerte de su marido. ¡Pum! Separada de sus hijos. ¡Pum! ¡Pum! Pues bueno, básicamente la premisa es esta mujer que está luchando por ella, por defender algo que no hizo. Entonces, bueno, el personaje es un militar que... ¡Ambicioso! Ambicioso, sí, sobre todo cree en ella, ¿no? Cree en la honestidad de ella, porque tiempo atrás se cuenta en la historia que yo, tuvimos algún tipo de acercamiento, yo la conocía, vi su trabajo y creo en ella. Y me uno como el equipo del presidente y me lanzo como candidato, porque el personaje realmente quiere transformar, quiere cambiar y sí, está del lado del personaje de Kate, de que cree en su inocencia. Y él, siendo militar, conoce todo lo que está pasando alrededor y lo sucio que hay por ahí. Porque la foto en donde sales de general, mucha gente decía, me da flojera verla, pero ya que veo que estás ahí, la vamos a ver. Entonces, ¿qué piensas cuando escuchas esos comentarios, no? Que la gente va a ver una serie por ti, porque tú estás ahí. Digo, no sé si sea en serio. La gente comenta, pero esos comentarios ahí están. Sí, sí, pues... Mira, yo, número uno, estoy muy agradecido de hacer lo que me gusta hacer y de tener mucho trabajo, afortunadamente. Entonces, creo que eso es básico. Yo decidí tomar esta carrera, es muy complicada, tiene altas y bajas, llevo 20 años. Y ahora que tienes un personaje que a la gente le gusta mucho y que de eso se agarren para quererte ver, pues eso habla muy bien del proyecto. ¿Tu personaje, qué sería equivalente a lo real? ¿Un cien fuegos? La verdad es que justo mi personaje es de los pocos que no tiene ninguna... Porque muchos de los personajes de la serie anterior y de la nueva sí tienen una referencia muy clara. ¿Como Claudia Rojas sería Paola Rojas o nada que... Puede ser. Todo se deja a la imaginación, pero el mío realmente no tiene como... no está basado en nadie. Solo el puesto. El puesto es un puesto que existe, pero no quieren hacer alusión a ningún personaje. ¿Qué nos puedes decir de Kate del Castillo? Admiración total. La conocí ahora que... yo no la conocía. Bueno, la conocí hace mucho tiempo, pero realmente ahora trabajando con ella es una mujer que trabaja muchísimo. Una mujer que es muy compartida en el set con la gente, es muy generosa. Y la pasamos muy bien y fue un placer conocerla y trabajar con ella, la verdad. De verdad, muy luchona y muy admirable. A Eric Heiser lo conozco de la misma escuela. Ahora, hay una historia ahorita que mencionas a Eric, que él iba pasando y una persona lo vio pasar y le dijo, presidente, por favor, ayúdenos que el país está... y no era parte de la actuación, o sea, si era... Yo cuando filmé un discurso que sale en la serie, que estoy en el Zócalo, y estaba a la mitad del discurso, pero con las cámaras sí pasó alguien y nos empezó a gritar como si fuera yo, estuviera como de candidato a algo. Y sí recibimos unos buenos insultos, pero el chavo no se enteró que estábamos haciendo ficción, pero eso pasa, la gente se confunde. Dentro de este papel que hiciste el general, ¿hubo pura intuición o sí te metiste a algún cuartel o conociste a alguien, platicaste con algún...? Sí, tengo un familiar que es militar, entonces tuve como todas las herramientas estructurales y conocí bastante de ese tema, que me ayudó muchísimo. Sí, sí, sí tuve eso, afortunadamente. ¿Te dijo algún tip? Pues varios. ¿Varios? Sí, 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 pero eso me ayudó, fíjate, me ayudó bastante, y bueno, obviamente todo el trabajo de mesa que se hace con director, con actores, y pues el trabajo de cada quien. Y también, obviamente, Casa de las Flores, aquí tienes una... No sé qué es eso, no sé qué es eso. Fue el regreso de Verónica, y yo creo que eso es muy importante, porque ella llevaba más de 40 años en televisión y después desapareció. Llevaba un tiempo sin hacer ficción. Sí, creo que fue un gran acierto de Manolo Caro traer a Verónica de regreso y con un personaje y con una historia así, diferente a lo que había hecho ella. Creo que la expectativa fue altísima, ¿no? El regreso de Verónica. Igual, o sea, fue una sorpresa muy divertida, una gran sorpresa trabajar con ella y ver lo profesional que era. Tiene unos textos así larguísimos y siempre estuvo enfocada y además tiene unas historias espectaculares, entonces es una gozadera estar con ella. Y yo creo que el grupo se... Digo, yo platicando con Darío, me dice que también tenían hasta... Darío es un jovencito, ¿no? Un niño. Un niño que ahí tenía... Tenía varias descompensaciones, pero platicando con él me dijo que tenían un grupo hasta de WhatsApp, ¿no? Toda la gente. Entonces, fuera del elenco, pues se unieron ya como amigos. Sí, lo que pasa es que yo he trabajado afortunadamente en muchos proyectos con Manolo Carlos. Manolo tiene una manera de integrar muy bien a la gente con la que trabaja. Él, de hecho, escribe los personajes para ciertas personas, entonces lo tiene muy claro. Entonces, todo eso ayuda muchísimo a que la química entre director y actor sea mucho mejor cuando el director escribió, o sea, cuando es el guionista también, eso ayuda mucho. ¿Siempre te tocan personajes controversiales o...? Este, pues creo que hay de todo. Hay de todo. Creo que lo interesante es darle como la profundidad y el mundo que haga que el personaje valga la pena ser visto. Porque también en Mr. Pig, bueno, tengo aquí una foto tuya con Danny Glover. Danny es un personaje muy controversial porque en algún momento apoyó a Maduro, a Chávez, a todos estos presidentes de Venezuela. Ajá. Fidel Castro también lo estuvo apoyando, entonces le quitaron ser vocero de la UNICEF. Ajá. No sé qué pienses, cuando lo conociste, ¿sabías lo que él estaba...? En ese momento yo realmente, pues, tuve la oportunidad de conocer a alguien que en algún momento de mi vida, este, pues, las películas que hacía fueron un icónico. O sea, yo, 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 o sea, Arma Letal. Tú como actor, ¿no? Como activista. No, 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 como actor cien por ciento. Yo cuando, cuando veía Arma, Arma Mortaza. Cuando Diego me invita a hacer alguna participación en esta película y, pues, tocó que era Danny Glover y, pues, digo, pasamos todos tres días juntos. Eran escenas. Fue un personaje pequeño. Y realmente, pues, en ese momento mi interacción con él fue breve, pero fue sabroso trabajar con alguien que tiene una trayectoria tan grande y, pues, muy relajado en el set. Pero tampoco fue como que nos íbamos a ir a comer, a platicar de temas más profundos, pero... Y ese papel, en esa película haces como de aduana, de... Un agente aduanal. Un agente aduanal. Sí, eso es un pequeño cambio que... Y hablas muy bien inglés, por lo que veo. Porque... Eh... Muy poca gente sabe que naciste en Estados Unidos. Nací en Estados Unidos. ¿Por qué naciste allá? Porque mi papá estudió medicina en Estados Unidos. Estudió medicina en Estados Unidos. Pero decidiste ser mexicano. Sí, porque cuando... Allá entonces, cuando yo tenía 18 años, que es hace mucho tiempo, tenías que elegir una nacionalidad. No podías tener las dos. Y, pues, yo estaba muy contento en México y decidí ser mexicano. También, eh... A esa edad también los mandaban, ¿no? Por ahí a la guerra, entonces... Fíjate que estás muy bien enterado, mano. Si era como, ¿qué prefieres? No, me quedo. Te preparaste para esta serie y estuviste con los de la Cruz Roja. No sé, en el 19 de septiembre del año pasado, ¿qué experiencia tuviste y si te sirvió haber tenido esa preparación? Es una pregunta muy interesante. Mira, este... Yo entré a la segunda temporada de Paramédicos. Como entrenamiento, tuvimos como dos semanas de training con Paramédicos. Nosotros trabajamos con la Cruz Roja, entendimos muy bien lo que significa, como le llaman los héroes anónimos. Este... Hicimos la tercera temporada y justo esto pasó cuando estábamos filmando o terminando de filmar la tercera temporada. Cuando pasó todo esto... Digo, no puedes creer que tú eres un paramédico. No puedes tú hacer cosas que hacen los paramédicos porque realmente no sabes. Tú estás actuando a qué. Ahora, los que son paramédicos sí hicieron la labor de paramédicos. Fernando Robsar, que es el director. Yo estuve justo aquí en Álvaro Obregón y pasaron los de la Cruz Roja y pasó él, la persona que estaba encargada de nosotros en la serie. Entonces estuve platicando algún tiempo con él y pues sí, o sea, es que fue un momento muy duro, pero realmente los paramédicos, este, la Cruz Roja fueron los primeros en reaccionar y después entra este... La sociedad civil, ¿no? Y después entran los demás y creo que lo hermoso que pasó hace un año es que todo México se unió para ayudar, entonces... Y de proyectos a futuro, ahorita, ¿en qué estás...? Tengo... Bueno, el próximo año sale una película que se llama Solteras, una película que se llama Lucha de Gigantes. Estoy por hacer otra película, ahora en diciembre, en noviembre, otra en enero. ¿Todas en México? Sí, afortunadamente. Pues muchas gracias, Juan Pablo, y hay que invitar a toda la gente para que vean la segunda temporada de Ingobernable. No se pierdan, Ingobernable, segunda temporada, La Casa de las Flores, si no la han visto, en este canal, que es su apodo, su propio canal. No se lo pierdan. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Juan Pablo. Mucho gusto. Luis Miguel Pari, Don Pari. Así es.